Baila sin mi falda, que risa que me da, porque se te ve la tanda, y no puedes esperar que te de, ven ya para el carbón mamacita, 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 ven ya para el carbón, en el party. Yo me leo, me la deja el pelo y le digo mi hacha hasta que caiga, ven ya para el carbón mamacita, 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 ven ya Te la llevo cuando ella te menea los ojos Te menea los ojos Porque es una chica que le gusta el humor